¡Vámonos, vámonos! ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos en vivo! ¡Ánimo! ¡Chicles! ¡Ánimo, mira! ¡El compadre, el chicles! Otros, Castillo Castillo La ingeniera Con Helen Hernández Codo a codo, mano a mano Zancada a zancada Servan Doc Inge Fonseca Helados de Estrella Un saludo a Carlitos Serra ¿Cuál paleta es la que más se vende? La de limón A mí me gusta la de mango con chile Ahí está Servan, dame un caloncito aquí para Fletcher News Un caloncito Un caloncito, venga Punto crucial Servan Doc Lanza un tremendo ataque Venga Inge Ánimo Rubencito Ánimo Ruben El Perris Viene una vuelta a la derecha Lalo De apellido Cota Lalo De apellido Cota Laritza Miguel Que mañana estará En Tecate Increíble Zeus Amadeus Los Proyecto Bala No lo puedo creer Mira, aquí hay tiro Fantasmita de Sheran contra Zeus Los dos son de la categoría Aquí se vienen peleando la categoría Zeus y Fantasmita de Sheran El Homie Miguel Higuera Muy atrás Algo le pasó Usualmente él debe ir enfrente Va Va una mujer ahí enfrente Creo que es Mendoza Es que hay un billete Hay un billete Lalo Jala 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 Vamos Lupita ¿Qué o no? Veloc team Presente Estas son tomas rudas Al corazón del Rooney Veloc team Y aquí va la primera mujer Natalie Mendoza Ah no, perdón La tercera Corrijo La tercera mujer Manda saludos Natalie Natalie Mendoza Ganadora de la Milla Ganó la Milla Ganó Ensenada Ganó Tecate Ganó todo Todo ha ganado Natalie Mendoza Enfrente de ella La jirafita Veney Y Mari Acor Que se vienen pegando Un tiro Masísimo Aquí está Veney Mari Acor Y atrás de ellas Natalie Mendoza Ahí está Pasando la Comisión Federal de Luz Punto crucial Las alcanza Natalie Mendoza La recorta Natalie Mendoza Aquí viene El 1, 2, 3 Mari Acor Veney Y Natalie Mendoza Vamos a ver acá Cómo viene el tiro Enfrente Este joven No lo ubico Esperemos que bien Me puede decir el nombre No lo ubico Este joven Pero viene bien Ajá Reaparece Bernard Kivet Increíble Bernard Kivet Bernard Kivet Viene con los punteros Sheran Sheran En 2, 3, 4 En quinto Muchos dicen que Sheran corre feo Pero ahí le funciona Venga Sheran Cada quien se acomoda Con la mejor técnica Ahí está Sheran De Potros De Rosarito Viene atrás De Bernard Kivet Aquí viene Bernard Kivet Reaparece Bernard Kivet Corredor Master De 40 y más El Yes Master Bernard Kivet Rolando Real Viene en tercero Y enfrente En un duelo Encarnizado Daniel Puyito Valdez Y Richard Pérez Ahí está Rolando Real Venga Rolas El Doc Aquí está La punta Daniel Puyito Valdez Y Richard Pérez Que en Cristo Todo lo puede Se hidrata Puyito Veremos si Rolando Real Puede volver A hacer contacto Bueno pues Se dejó venir La crema y nata Lo que pasa Que hay un buen billete Repartir Daniel Puyito Valdez De Mexicali Contra Richard Pérez De Cuba Campeón Panamericano En el 2015 Que en Cristo Todo lo puede Ahí está señores Codo a codo Mano a mano Zancada a zancada Pues los dos Ya se conocen muy bien Pues ahí está señores Uno con 38 años De edad Y el otro con 35 Pues son de la categoría Aquí no podemos decir La juventud Contra la experiencia Los dos son categoría 35-39 Aquí no hay con que El jovencito Contra el Contra el experimentado Los dos son De la camada Y los dos son Maratonistas Los dos Su fuerte Es la distancia Aquí no podemos decir Que uno es 5 milero Y el otro es maratonista Aquí se enfrentan En 5K Y veremos De qué correa Sale más cuerpo Pues ahí vienen Codo a codo Mano a mano Zancada a zancada Richard Pérez Escobas Contra Daniel Pollito Valdés Otro de Rosarito Contra el De BRT De Daniel Valdés Runity Aja Un Lamborghini Un Lamborghini Es un Lamborghini Pues también aquí Pollito y Richard También traen motor Lamborghini Bueno aquí estamos ya En Pueblo Amigo Viene una vuelta A la derecha Vamos a tomar Atrás de ellos Para que vean El tiro Que venimos presenciando Nada cambia Todo sigue igual Vienen codo a codo Mano a mano Zancada a zancada Voltea Pollito No sé por qué voltea Deben de más bien De preocuparse Por Richard Pérez El que viene atrás De ellos Es Rolando Real Y dudo que los alcance Ojo eh Ya no puede abrir Pollito Algo le viene diciendo Pollito Algo le dicen Pollito A Richard Pérez Checan parciales La gente dice Que no le jose en la bolsa La gente dice Que no negocien Que no negocien La bolsa Pollito viene hablando Con Richard Al parecer van a negociar La bolsa Lo que pasa Hay un buen billete Lo que pasa Es que hay un buen billete A repartir Ahí está Así es Dice Pollito Que no Tú Dice Tú sabes que no negocio Ahí está Vamos a ver En el último kilómetro Vamos a ver Ahí está señores Contestó Pollito Que no va a negociar La bolsa Ahí está señores En mujeres El tiro Viene macizo Natalie Benzosa Con Mari Acor Y Jirafita Pero aquí Richard Pérez Cobas Poniendo un aprieto A Puitualdes Ahí está señores Codo a codo Mano a mano Zancada A zancada Compartan transmisión Señores Esto está sucediendo Aquí ahorita En vivo Y a todo color En Tijuana Baja California Poder Judicial 5K Estamos transmitiendo En dos cámaras Para el canal de YouTube De Héctor Flesch Hernández Y para La plataforma De Héctor Hernández En Facebook Ahí está señores Pasando aquí La Diana Cazadores El Lamborghini Tirando Chilacatazos Josué DJ Blunti Te tengo castigado Te tengo castigado Ahí está Ahí está Aquí venimos Solo Flecha News Te lleva Las tomas rudas Al corazón Al corazón Del Rooney Los demás Son copias Los demás Son copias Me podrás Inmitar Pero jamás Y volar Un saludo Chimuelo Un saludo Un saludo Chimuelo De Cáceres Ahí está El Lamborghini Punto crucial Lance El primer ataque Daniel Pollito Valdés Y empieza a abrir Ahí está Ahí está El Lamborghini Atrás viene Atrás viene Rolando Real El doctor 20 metros 20 metros 20 metros Ahí está Es Daniel Pollito Valdés Del DVRT Ahí está Pues ahí en casita Pongan el cafecito Y saquen el panecito Señores Porque estamos Precienciando Un gran duelo Entre Richard Pérez Y Daniel Pollito Valdés Estamos a un kilómetro Un kilómetro De la meta Ya pasamos El kilómetro 4 Ahí está Señores Para los que decían Que iban a negociar La bolsa Aquí está Más que claro Incluso Pollito Me contestó Que no iba a negociar La bolsa Que no iba a negociar La bolsa Estamos a básicamente Unos 600 metros De la meta Para entrar al CREA En mujeres Natalie Mendoza Convianey Y Mari Acor Este es Daniel Pollito Valdés Que se está preparando Para el maratón BC Aguas Aguas Va un Lamborghini Enfrente Es el carro Cuidado Pollito toma la tangente Poli Es el carro Es el carro Poli Ahí está Compartan transmisión Es Daniel Pollito Valdés Estamos a punto De entrar a la meta Se la va a llevar Sin problemas Richard Pérez Escasos 30 metros Atrás de Richard Pérez Viene Viene Ahí está Se la lleva Daniel Pollito Valdés Daniel Pollito Valdés Ahí está Rompe el listón Daniel Pollito Valdés Segundo lugar Richard Pérez Y Rolando Real En tercero Vamos a ver Cómo vienen las mujeres Vamos a ver Cómo vienen las mujeres Y entran los primeros Gana Daniel Pollito Valdés Vence al cubano Que en Cristo Todo lo puede Vence a Richard Pérez Cobas En tercero Rolando Real De Mexicali Vamos a ver Cómo viene el tiro Las mujeres Cuarto Bernard Kivet Bernard Kivet Reaparece Corredor Máster De 40 y más Cuarto Quinto Quinto Charal Quinto Charal Pues así la estamos viviendo Pues ahí en casita Pongan el cafecito Y saquen el panecito Porque la verdad Se vienen dando Hasta con la cubeta Luis Munguía Buenos saludos Saludos Aquí viene la primera mujer Natalie Mendoza Vianey Segunda Vianey Segunda Se la va a llevar Veremos si Si viene Puede sacar un chispazo Un cierre De aquí en la meta Son 150 metros Veremos si viene Puede sacar un chispazo Pero Natalie Mendoza Anda Anda Enrachada Ahí está La primera mujer Aquí está La primera mujer Se la lleva Se la va a llevar Se la lleva Natalie Mendoza Vianey Vianey Y segunda Y segunda Aquí viene Mariacor Mariacor Va a ser tercera Mariacor Tercera Lalo Cierra Lalo Ya Cierra Lalo Cierra Lalo Reacciona Lalo De apellido Cota Lalo De apellido Cota Y a todos juntos Él es Lalo Cota Y vence Higuera Ahí está Vence Higuera Lalo Cota Vence A Miguel Higuera Miguel Higuera Ya no trae nada Desde que se fue Con el cubano Bajó mucho de nivel Bueno Y entraron Las primeras Tres mujeres Aquí viene La cuarta mujer El homie Vamos Chisos Cierra Y entraron Las primeras Tres mujeres Aquí viene La cuarta Y quinta Cuarta mujer Laritza Laritza Inge Fonseca Servando Cierra Mayler Cierra Mayler Mayler De Rundin Academia Vamos a ver Aquí vienen Primero En la categoría Juvenil Bueno Ya entró El chisos Joder Aquí está De terror Vamos Ahí vienen Vamos Derecho Derecho Aquí viene El Zeus Venga Zeus El toro Ya Cierra toro Cierra toro Ánimo Y así La estamos viviendo Poder judicial 5K Se cierran las calles Para el poder judicial Más de mil Corredores Vamos Estamos en vivo Ánimo Dicen flecha Voy por ti Aquí viene la ingeniera Vamos Vamos TJ Run TJ La ingeniera Vamos Acá viene un proyecto Un proyecto bala Ánimo Ánimo Hop 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 Proyecto bala 400 metros Acá viene Carrasco Ánimo Acá viene Carrasco Venga Carrasco Hop 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 Vamos 400 metros Cierra Carrasco Ahí pasó Carrasco De Runa Academia Vamos Ibarra Jibones 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 ¿Qué pasó? Mis bala Mis bala El compara de chicles Acá viene La ingeniera Aja Helen y Castillo La juventud Contra la experiencia Castillo 60 y más Helen 14 años Ahí está señores La juventud Contra la experiencia Helen le lanza Un ataque a Castillo Veremos si Castillo Puede reaccionar Ahí está La juventud Contra la experiencia Pues en esto El ruling La edad Es solo un número Vamos 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 Atrás de ella Dos de potros Veremos Si pueden Alcanzar A Helen Venga Venga Castillo 150 metros De aquí a la meta Vamos Cierra Cierra Vamos ya Cierra Cierra Ahí está De aquí a la meta 150 metros La de potros No cede No cede la de potros Va por Helen Claudia Castillo Claudia Castillo Ahí está Va por Helen Increíble Claudia Castillo ¡Aja! Helen Remontando Remontando Cierra Cierra Por el lado derecho Por el lado derecho Ahí está Poder judicial 5K El crono marca 21 2139 Ahí entra Helen En 2144 Pues así la estamos viviendo Poder judicial ¿Dentro Leonora? Martineros Y empiezan a llegar El tiempo marca ahorita 21 y pico Y acerca de los 22 Cierra Cierra Romo Romo Ahí está Ánimo Carlos de Los Ángeles Del club Desen un beso Desen un beso Potros El flow Main flow Main flow Main flow Ánimo La flaca Venga flaca Galgos Venga galgos Ánimo Cierra Cierra Otra chica Cierra Cierra Grandes vuelos Grandes cierres Ánimo Saca los geles Grandes vuelos Grandes cierres Otros Así la estamos viviendo Hop Hop El laos estrella Presente Jimena Cierra Jimena Cierra Jimena Cierra Jimena Ánimo 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 Híjole Un mar de gente Karen Karen cerrando fuerte El laos estrella La primera mujer Por el laos estrella Increíble Se manifestó Bernard Kivet La baby La baby Algo le pasó Algo le pasó A la baby Viene muy atrás Usualmente la baby Trae mejor nivel Si la baby De llegar en 21 Y ahorita el crono marca Acerca de los 23 Algo le pasó A la baby Tim Ortiz ¿Qué pasó? ¿Qué reclama? ¿Qué reclama? ¿Qué reclama Rubén Razo? Ya pasó una Ya pasó una ¿Verdad? Ajá Ánimo Ese se tomó como Tres Red Bulls ¿Viste? Como tres Red Bulls ¿Qué reclama Rubén Razo? Dime De que ya había pasado La de Poder Judicial Pero sí Ah O la categoría Poder Judicial ¿Quién era? Ni la ubiqué O sea ¿Era Policía o Ministerial? Sí O Seca O la Seca Dejémosle La abogada Ánimo Por acá Por acá Ah Poder Judicial Ah ok Ah La cartera ¿A quién? Sí Yo la vi Yo la vi Sí Para vocearla Esa ruilita va a pegar Sí Ánimo Yo me quedo Ánimo Yo me quedo acá Por el copyright Si me acerco a la música Me tumban el video Mejor me quedo acá Te canta la del moño colorado Sí Pues mañana nos vamos a Tecate Josué A Tecate Mañana me voy a Tecate Con el mágico Navarro A Jojolito Mañana a Jojolito 5K En el parque El Profesor La clave La clave La clave Ya son las 10 Ya son las 10 Dijo la clave Pues ya son las 10 Mañana nos vamos a Tecate Con el mágico Navarro A Jojolito 5K En el parque El Profesor Es que sabes qué Muchos traen audífonos Sí Traen audífonos Hoy está la primera Trae audífonos también Hoy es este Velázquez ¿Hay categorías O solo absolutos? Absolutos solamente de Ali ¿Sí? ¿Top 3 o Top 5? Tres No hay categorías Ok Bien guapo mijo Como siempre Ánimo Me confirman No hay categorías Solo absolutos Va a salir Ánimo Cierra Cierra Ánimo Pues ahí en casita Pongan el cafecito Y saquen el panecito Porque aquí en Poder Judicial Están tirando chilacatazos El amorcito del pianista Ánimo Hop 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 No me atropellen Seguimos en vivo Aquí está en fotografía Josué ¡Aja! De terror De terror ¿Viste? ¿Viste? TJ Run TJ Oye No veo a Germancito No veo a Germancito ¿Vinieron? Adán Velázquez Adán Velázquez No veo a Germán No vinieron No se han de haber puesto El Puebla Poder Judicial Ánimo Laritza Mikatal La primera carriola Shonas Shonas Ánimo Y mañana Las cámaras de Fletcher News Se van a Tecate ¡Huyó! 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 ¡La van a rebasar! ¡Rebásala! Ánimo Hop 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 Pues tú diles José Que pongan el cafecito Tú diles Pongan el cafecito Sáquen el panecito ¿Cuándo es? ¿Cuándo es mi rey? ¡Hazá! ¡Mañana! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Venga los licenciados! ¡Mañana! ¿Dónde es Flecha? El Ike Eduardo Mañana me jalo a Tecate Al Pueblo Mágico Con el Mágico Navarro Ajojolitos 5K Ahí está señores ¡Eh! Sí Aquí estamos ¡Ánimo! ¡Es Eugenia! ¡Ven Eugenia! ¡La química! ¡La química! ¡Cierra química! ¡Ánimo! Eugenia ¡Dame nombres! ¡Dame nombres Contender! El Contender El Contender El Rival Eterno De Flecha Así es El Contender El que marca las rutas Hoy en día El que llena Los zapatos de Juan Huerta No, nadie llena Los zapatos de Juan Huerta Nadie Nadie los llena ¿De este lado? ¿Y traen audífonos? Muchos traen audífonos Hoy es de jaguares ¿De dónde salen Tantos jaguares? ¿De dónde salen Tantos jaguares? ¡Ánimo! ¡Cierra Alma! ¡Alma del Cetis! ¡Cierra! Alma del Cetis ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Qué te pareció Que habíamos Tanto elite? ¿Ahora? Reapareció Bernard Kivet Lo mandaron a cuarto Bailó con la más fea Bernard Kivet Porque ya no hay feria Para el cuarto Solo paga Los primeros tres Y tú lo sabes Josué El billete Se lo va a llevar Puyito Valdez Richard Pérez Y en tercero El Doc Rolando Real Venga, venga Venga, venga En fotografía Josué Tijerun Tijer Y en video Flecha News Tijer Un proyecto Un proyecto ¡Ánimo! ¡Hop, hop! ¡El chicles! ¡Gritan el chicles! ¡Ruano! Ya no trae nada El ruano Ahí está ¡Ánimo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¿Qué le pasó al ruano? Se casó ¿Ruano se casó? Tú sabes Ya una vez casados Baja el nivel Ahí está Así es ¡Ánimo! Francisca Gaitán ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! Las de Potros ¡Señor Esparza! ¡El amorcito De señor Esparza! Ahí está Ahí está El amorcito ¡Ánimo! Dicen ¡Vamos Flecha! Josué ¿Quién estuvo a cargo de la logística? Eh No sé Fíjate Creo que ¿Sí? Creo que Cristian Tenía Contrató a alguien Pero no se queden Fíjate ¿Sí? Tim Ortiz Runners ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Qué te gusta? ¿Más de mil? ¿Dos mil? Más de mil Así es ¡Aja! ¡Aguas! ¡De terror! ¡De terror! ¿Vistes? ¿Vistes? La jefa La jefa 70 y más Alcánzalas y rebásalas ¡Dame un cierre! ¡Sí! ¡Rebasa! ¡Rebasa! La jefa ¡Es de terror! ¡Casi me pata! Ya van dos Ahí está Rubén Razo Rubén Razo La lima presente ¡Ánimo! ¡Te van a atropellar! ¡Ánimo! ¡Hop! 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 ¡Eso! ¡Ánimo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Un bailecito aquí! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¿Vistes? ¿La vistes? ¡Ahí está! ¡Un jaguar! ¿De dónde salen tantos jaguares? ¡De Rosarito! ¡De Rosarito! ¿De dónde salen tantos jaguares? ¡Vamos! 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 ¡Contadora! ¡Contadora! ¡La contadora! ¡La Berito! ¡Berito! ¡Berito! ¡La contadora! ¡Ahí está! ¡Regañen al contender! ¡Lo regañan en plena carrera! ¿Vistes? ¡Ánimo! ¡Hop! 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 El contender es mi protección. Me van a atropellar. Sí. ¡Cuidado contender! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Tómale foto! ¡Tinchicle! ¡Rápido! ¡Es Don Robert! ¡Y Dafne! ¡Es Don Robert! ¡Es Don Robert! ¡Y Dafne! ¡Dafne! ¡Cierra, Dafne! ¡Y Don Robert! ¡Don Robert, el papá de Dafne! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lisha! ¿Qué pasó? ¡Cierra, Lisha! ¡Ánimo! ¡Hop! 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 ¡Mira! ¡El amor se respira en el aire! ¿Viste? ¿Viste? ¡Viste! ¡Otro jaguar, mira! ¡De dónde salen estos jaguares! ¡Mira! ¡Lucky Runners! ¿Qué está desmantelando, no? ¡Lucky Runners! ¡Lucky! ¡Lucky! ¡Mira! ¡Otro chicles! ¡Otro chicles! ¡Otro chicles dos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Decen un beso! ¡Mira! ¡Las del Hugo Estrada! ¡Las del Hugo Estrada! ¡Esos están maleados! ¡Están maleados! ¡Ahí viene el organizador! ¡Ahí viene! ¿Dónde, dónde? ¡Dímelo! ¡Christian! ¡Christian! ¡Ánimo! ¡Hop! 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 ¡El Christian! ¡Ánimo! ¡Eso! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¿Eres el organizador? ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Hop! 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 ¡Ánimo! ¡Las Proyecto, mira! ¡Las del Bala! ¡Las chicas del Bala! ¡Ánimo! ¡Chicas del Proyecto Bala! ¡Las chicas del Coro! ¡Aja! ¡Venga, venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Ánimo! ¡La parejita! ¡Potros! ¿De dónde salen tantos potros? ¡Ánimo! ¡Hop! 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 ¡Barba Negra! ¡Ánimo! ¡Ira! ¡Otro chicles! ¡Vira! ¡Otro chicles! ¡Otro chicles! ¡El husky! ¡La Lick! ¡La Lick! Oye, ¿veo varios ministeriales, eh? Sí, bastantes, bastante abogado también ¡Abogados ministeriales! ¡FGR! ¡Así es, ánimo! ¡Hop! 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 ¡Ha estado en controversia! ¿Por qué? ¿Por qué están en controversia? ¡Ajá! ¿Qué pasó? Dime, cuéntame el chisme ¡Ánimo! quieren hacer votaciones para los ciudadanos ah, para los ministeriales los jueces es un despapalle en la Ciudad de México que el pueblo vote dicen, ¿no? exactamente sí, pues es que es una minita de oro esas posiciones los salarios vitalicias son vitalicias son salarios de por vida mira, el lig el lig lig, lig lig, lig ánimo ánimo bueno, pues más al rato dame nombres ¿quién es? ¿quién es? Anayansi ¿la mamá de quién? de Dango la mamá de Danguito y más al rato pues vamos a ir a los Clamatos Caguas ay, qué rico si lo ubicas ahí están allá por donde por la Benton Clamatos Caguas mira te lo dije dame nombres el francés el francés hop 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 qué bonito me mandan la clave de hop hop qué bonito ay, pinche dron lo siento muy cerca vas a cortar la cabeza vas a cortar la cabeza Esteban ahí está ahí está el dron mira ay, cabrón casi nos mocha la cabeza el dron ánimo hop 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 sir sir ánimo saludos mandan saludos flecha news flecha news presente pongan el cafecito y saquen el panecito tú diles tú diles pongan el cafecito saquen el panecito estamos aquí con flecha news TJ te vas te vas o te quedas dame nombres más de cerca no te lo puedo llevar ahí está ánimo oye oye eres un tazo dorado eres un coqueto eres un coqueto un tazo dorado ya te la sabes de terror de terror así la estamos viendo poder judicial ánimo bueno pues para los que están entrando en la transmisión gana gana la carrera primer lugar absoluto Daniel Poyito Valdez vence a Richard Pérez Cobas que en Cristo todo lo puede y en tercer lugar el dr. Rolando Real en mujeres Natalie Mendoza segundo lugar Girafita Vianney y en tercer lugar María Cor y Bernard Kivet el keniano baila con la más fea lo mandan al cuarto y ya no hay billete ya no hay billete para el cuarto el billete está para los primeros tres pero reapareció el keniano que ya es corredor máster ya Bernard Kivet es cuarenta y más ánimo eso dame nombres Aurelio Aurelio o sea el yeyo Aurelio para los compas del yeyo ánimo mira la misma playera ánimo a ver una para mí para Flecha News Checo Bernal Checo Bernal te vas o te quedas vamos Checo híjole muchas caras conocidas oyes más de mil más de mil más de mil más de mil ahí está Josué manda salud mira Josué voltea Josué ahora yo a ti te la voy a tomar a ti vamos un mano a mano voltea mano a mano ahí está Josué de tirem chame Brasil ya bedtime hat hay que ir corriendo 只 así es repite el dolor es temporal la gloria es para siempre ahí está cierra 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 ingeniera ahí está vamos cierra cierra la secre ahí está la secre vamos grandes vuelos grandes cierres de la mano de la mano Eso ¡Aja! ¿Vistes? Ahí viene Chucho Ahí viene Chucho 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 El Chucho El Chucho Ánimo ¡Jop, hop, hop! ¡Jop, hop, hop! Vamos, cierra Cierra, cierra, vamos Lo lograste ¡Ay! ¡Petriz! ¡Cierra, Betty! ¡Dame un cierre! ¡Cierra, Betty! La Betty De Ruling Academia Llegando en Treinta y ocho minutos Treinta y ocho Cuarenta y cinco La Betty De Ruling Academia ¡Vamos, vamos! Grandes vuelos Grandes cierres ¡Mira! ¡Gunson Broses! ¡Gunson Broses! ¡Con esto es! Mandan corazones ¿Quién manda corazones? Muchos mandan corazones ¡Dame nombres! ¡Dame nombres! El papá del niño De Tony ¡Jop, hop, hop! ¡Jop, hop! ¡Venga! ¡Luis! ¡Luis! ¡Vamos! ¡Venga, Luis! El papá del niño Tony ¡Cierra, cierra! ¡El papá del niño Tony! ¡Jop, hop! ¡Jop, hop! ¡Ah, limónimo! ¡El link! ¡El link! ¡Del Rubik's! ¡Gira! ¡Del Rubik's! ¡Aja! ¡Del Rubik's! ¡Del Rubik's! ¡Saca las caguas! ¡Saca las caguas! ¡Abró, abro! ¡Saca las caguas! ¡Tómale foto! ¡Tómale foto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Del Rubik's! ¡Venga, venga! ¡Jop, hop, hop! ¡Iro un Doberman! ¡Un Doberman! ¡Viene borracho el bocho! ¡El bocho! ¡El bocho! ¡Ay, mi patrona! ¡Mi amorcito! ¡Pues, ánimo! ¡Sol, voltea! ¡Sol! ¡El Doberman! ¿Cómo se llama el Doberman? ¿Cómo se llama? ¡Mandala! 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 ¡Fégense, fégense! ¡Fégense, rey! ¡Llegó Mandala! ¡Mandala! ¡Salud, Ransom! ¡A ver, el beso! ¡Un beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Eso! Flesha News DJ presente ¡Flesha! ¡Con Josué! ¡De Puebla! ¡Ah, de Puebla! ¿Qué son? ¡Los borrachos! ¡Los borrachos! ¡Tocayos, tocayos, tocayos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Eso! ¡Cierra, cierra! ¡El león negro! ¡Ahí viene el león! ¡Leones negros de la UDG! ¡Leones negros de la UDG! ¡Cierra, denme un cierre! ¡Dame un cierre! ¡Dame un cierre! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡León! ¡Todos bailamos! ¡Todos bailamos! ¡Eso! ¡Eso es bien! ¡Pámonos bailamos! ¡Está mogul! El ambiente que se está viviendo aquí Poder Judicial 5K Cierra, cierra Venga, venga Saludos, saludos, jaguares Ahí está La botarga, la botarga, manda saludos Ahí está, ánimo Jaguares, ¿y el pancho no vino? No Cierra, cierra Cierra Cierra, cierra Te lo dije Tú diles, te lo dije A ver la medalla Igual que la del año pasado, nada más con el número 2 Poder Judicial Es igual que la del año pasado, nada más cambia el número 2 La camiseta sí es diferente ¿Qué calificación le hace al evento, de 1 al 10? Un 10 diría yo ¿Ya pasó el tazo dorado o no? Varios tazos han pasado, varios tazos Pero el original, ahí viene con su gente Ahí viene, ah no, no ha pasado Ahí viene el chiquilín Chiquilín es su gente Ahorita para grabarlo Ahí viene con su gente Gustavo Gustavo Reaparece Gustavo Gustavo, ven Unas palabras aquí para Flecha, ven Richard Ven Richard Gustavo, ¿qué te pareció la carrera? ¿Con qué sabor de boca te quedas? Poder Judicial, ¿qué calificación le das al evento? No, pues un 10, un 10 ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Muy pocas carreras ya gratis ¿Es gratis? Hay que promover Con premiación Y con premiación Hay que promover ¡Ánimo! Don Robert El deporte de corazón No por Así es Por hacer algo, ¿no? Así es Pero muy bien Felicidades a todos Corrieron muy bien ¿Cómo viste a Richard Pérez? ¿Cómo lo viste? Corrieron muy bien, sí Richard, unas palabras Peleaste codo a codo, mano a mano Con Daniel Puito Vélez ¿Qué pasó al final? ¿Ibas con él? Sí, sí No, la verdad es que Pues Él tiene más entrenamiento Hace repeticiones rápidas Yo no estoy haciendo repeticiones rápidas Pero pronto ya voy a estar Ok, sácame dudas Habló contigo en Pueblo Amigo ¿Algo te dijo? ¿Qué te dijo? Que intercambio palabras Que íbamos a tres minutos Y que está bien Que es un ritmo que podemos dominar Varios pensaban que estaban negociando la bolsa No, no, no ¿Tú diles que no? No, no, no El poquito mismo dijo que no Así es No, pues aquí gana el mejor El que mejor preparó ¿Cuánto pagaba ahora? ¿Cuánto paga la carrera? Tres quinientos creo el primero ¿El primero? Y dos quinientos el segundo creo Y mil quinientos el tercero El tercero Ahí está Bueno, mándale saludos a quien tú quieras Bueno, saludos a todos A los que nos están viendo Y se les quiere a todos Lo que nos están siguiendo ahí Y por favor, regálanos un salmo Para Flecha News Y toda la comunidad atlética Que predica la palabra de Dios Bueno, quiero decirte que Que en el salmo 91 dice El que abriga en la sombra del altísimo Moragavo a la sombra del micotente Así es Diré yo castillo mía Esperanza mía De quien te merece Ahí está Ánimo Richard Pérez Cobas Que en Cristo todo lo puede Y Gustavo Presidente del club Potros de Rosarito No veo al señor Esforza Anda trotando Anda trotando Ahí está Ánimo Gustavo Ya no te pierdas tanto Infante Ánimo Los de Limdet Les tocó chambear Les tocó chambear Un saludo a Carlitos King Un saludo a Carlitos King Este es el ambiente Que se vive aquí En la unidad deportiva CREA No se muevan Ahí viene el tazo dorado Ahí viene el chiquilín El coqueto mayor Ahí viene el coqueto mayor Tú diles ¿Quién viene? El chiquilín de la De la patrulla espiritual Espiritual Centro de rehabilitación Jiret Ánimo Hop 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 Sí ánimo Ahí viene el chiquilín Ahí viene Ahí viene la patrulla espiritual Con el chiquilín El tazo mayor Mira Carlitos de Los Ángeles Carlitos de Los Ángeles Que me boicoteó Me boicoteó en esta carrera Sí sí fue Sí habló mal de mí Habló mal de mí Con poder judicial Oh my god Sí ya me llegó Ya me llegó la información Que según por Carlos de Los Ángeles Que Flecha no podía venir A cubrir el evento Según Carlos de Los Ángeles Ya me informaron Para que vean los amigos Ay no para que veas La puñalada De plano Sí 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 Que no me dieran números Que no podía grabar Que él iba a hacer la transmisión oficial Qué mala onda Pero ni modo Así son los amigos Así son los amigos Sí así me dijeron Pero dímelo Así Te lo digo aquí en cámaras No Dímelo en la persona Te lo digo aquí en cámaras Y en vivo Delante de la persona Te lo voy a decir Te lo voy a decir Adelante Así es Me boicoteó Diciendo que yo no podía venir a grabar Que no tenía permiso De venir a grabar Poder judicial No flecha Que porque él iba a llevar la transmisión oficial Ay no para que veas Ay no para que veas No flecha No te lo digo de frente y aquí irá Y en cámara y en vivo Bueno pero Está andando la persona aquí No 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 Está andando la persona aquí Está en la penny Es la que daba los números Es la que entregaba los números No 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 Me lo dijo Ah tiene que andar aquí Ah pues tiene que andar aquí Obvio Obvio pues es la que daba los números Búscala Así es Así es Que tú ibas a traer el dron Y que acá Para que veas Te lo dije Te lo dije Para que veas Para que veas Pero no hay bronca No hay bronca No hay bronca No pasa nada Flecha seguimos Con Carlitos Sin Carlitos Es parte del show Pero para que veas Para que veas Ahí está Ánimo Cierra Cierra Bueno pues ahí está Pues Flecha News TJ La verdad felicito A Poder Judicial Les damos un 10 En la organización Este Una carrera gratuita Todo cubierto A la carrera Sin ningún problema Obviamente Pues es el Poder Judicial Así es Hay un obstáculo De que no hay cultura Cuando se movilizan Ni nada Nadie ¿Viste el Lamborghini? El Lamborghini El Lamborghini Si un Lamborghini Así es Así es Así es Siguen llegando Siguen llegando Siguen llegando Así es Bueno Espero que esta transmisión Haya sido de su agrado Yo soy coach Héctor Fletch Hernández Mañana Vámonos a Tecate Con el mágico Navarro Ajojolito Ajojolito 5K Mira Señor Esparza Señor Esparza Ánimo Déjalo pasar Carlos Señor Esparza Mira Te fijas como se pone Déjalo pasar Déjalo pasar Carlos No Ahí está Tiene que hidratarse La hidratación está acá Está bien Está bien El evento ya está terminando Ya viene muy poquita gente Ánimo Señor Esparza Le niegan la entrada A la pista del crea Carlos de Los Ángeles Tú dices No le quiso abrir Le niega Le niega la entrada Carlos de Los Ángeles Al señor Esparza Ahí está El que dijo Que Flecha no podía venir A cubrir el poder judicial Aquí se los presento Que él iba a cubrir el evento Iba en la periquera Grabando De terror Para que veas los amigos Para que veas los amigos Que tengo Para que veas aquí en Tijuana Los amigos Desquítate con el bala No conmigo Yo no te tiro Yo no te tiro El que te tiro es el bala Con el desquítate Yo no te he hecho nada Yo no te he hecho nada Al bala Al bala Con el bala Desquítate Desquítate con el bala Sí por teléfono A mí me lo dijo Sí A mí me lo dijo Y te la pongo enfrente Desquítate con el bala Lo que pasa es que el bala le tira Y a veces voy al programa del bala Y se agüita conmigo El que le tira es el bala Sí el que le tira Yo no le tiro Yo no le tiro Yo a él se lo digo de frente Como se lo digo ahorita Me quiso boicotear Y aquí estoy Mira Mira ni a la señora Ni a la señora Le va a dejar pasar Le tuvo que rogar Le tuvo que rogar Para que la deje pasar Ahí está Te va a grabar Para que veas Les das poquito poder A esta gente Y olvídate Se endiosan Ya déjalo salir Ya se acabó la carrera Carlitos Hay que mantener orden No te claves Lick Para que veas Carlitos de Los Ángeles La prepotencia Para que veas Para que veas El organizador de la enchilada Prepotencia ¿Ya ves? Te dicen prepotente Le gritan prepotente A Carlos de Los Ángeles Ya la carrera está terminando Y no los deja salir No pasa nada mijo Son tortuguitas Si no son élites Lo que pasa es que se toma La chama muy en serio O se le sube el poder Que alguien se atraviese No pasa nada 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 Ya te gritaron prepotente Te gritan prepotente Y yo no lo dije Te gritó el I El gelmi Ahí está En la pre-transmisión Viste como me No ve el video Como me gritó Carlos de Los Ángeles Obstruyendo mi narración Para que veas los amigos Que tengo Aquí en Tijuana Para que veas Para que veas los amigos Que tengo en Tijuana Ponte a trabajar No aquí estamos Aquí estamos No 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 Pues aquí estamos Mira para que veas Como la trae atorada Como la trae doblada ¿Te fijas? No 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 ¿Te fijas? ¿Qué tiene que ver eso? Eh Aquí está Ánimo Ánimo Para que veas Para que veas Te lo dije No pues mira Mira para que veas Ahí si viola la regla A ellos si los deja pasar Ya los demanda Si los vas a dejar pasar Déjalos pasar a todos Déjalos pasar Pero te fijas Cómo se le sube a Carlos La prepotencia ante todo Ahí está Te lo dije Ahí está Ánimo Ahí está Carlitos Para que veas Para que veas Carlitos Es que si vas a dejar pasar a todos Déjalos pasar a todos Déjalos pasar a todos Carlitos Está sobrado Ah está sobrado Al chiquilín Al chiquilín Eso es todo Venga Ánimo Coqueto Venga Coqueto Mira te fijas El desmadre que trae Carlos De allá los mandan para acá Ahorita lo llevo Mira acompáñame Para que ya puedan dar la salida A ver acompáñalo Acompáñame Para decirle por donde es La neta Carlos Qué mal te ves Déjalo salir Déjalo salir Imagínate una emergencia Que tengan O sea imagínate Aquí me veo Aquí se Dígalo Dígalo Aquí me veo O sea la señora Tira al baño No las deja pasar Hay orden en esto Ya no viene casi nadie Carlos Pero viste dejó pasar a tres tazos dorados Pero dejó pasar a tres tazos dorados Tengo que ser tazos dorados Tiene que ser tazos dorados Tengo que ser tazos dorados Sí Son del comité No es cierto No es cierto No son tazos dorados Mientes Mientes Mentiroso No son del comité No son del comité Para que vean la prepotencia De Carlos de los Ángeles No está dejando salir A la gente del CREA Ahí está Ahí está Señora dígale Dígale ¿Qué le parece? No los deja salir ¿Le parece justo? No Porque ellos tienen prevención ¿Por qué? Por esa salida Porque venimos Porque desde allá vimos Que salieron Abrió aquí ¿Tampoco te dejaron salir de allá? ¿Por qué unos sí y otros no? No, no, no Son del comité los que pasaron No es cierto No es cierto No es cierto No son del comité Son tazos dorados Sí Sí Y mandaron saludos Puro besos del centro Ya déjala salir, Carlos Son mujeres Déjala salir La señora quiere ir al baño No, póngase ahí Póngase ahí Sálgase Allá está Allá está la salida ¿Y allá dónde andan para acá? No sé quién los mandó Ahí los mandó por acá Porque todos saben Que allá es la salida Especha, allá es la salida Pero ahorita Todos miramos Que salieron Vamos Vamos Acompáñame Llévala 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 pues Llévala pues Pero ahorita ¿Por qué dejó salir a unos? Son del comité No es cierto No eran del comité No es cierto Está haciendo mentiras No soy discapacitada Y tengo que pasar por ahí ¿Por qué le voy a dar la vuelta? Usted pásele 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 Usted pásele Usted pásele señora Está en tu su derecho Es unidad deportiva Ahí vienen Ahí vienen Ahí está Ahí vienen A ver Era para que veas Carlos de Los Ángeles La señora La señora tiene una emergencia Quiere ir al baño Quiere ir al baño Y no la dejan salir Tiene una emergencia Y no la dejan salir Para que veas Mira Para que veas Mira 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 No es cierto Dios abre puertas Dios abre puertas No eres del comité Nada Por favor Híjole Qué grosero Porque vas a perderte Porque ya perdiste Dígale señora Dígales Híjole Qué mala onda Viste el rehabilitado Cómo le dijo Mire Por aquí Ahorita me voy a desmayar Y le voy a hacer que me cargue El cabrón Ahorita me desmayo Y me tiene que cargar Entre el comité Sí Sí o no Pues ahí está Entre el comité Ahorita me desmayo De terror De terror Carlos de los ángeles Ya cerraron la salida Si acaba de salir por ahí Pues sí Sí Qué mala onda Carlos de los ángeles Ni con la comunidad atlética Se apiada Es una señora Le está pidiendo Que quiera ir al baño Ahí ve el chiquilín Me dice que ve el chiquilín El tazo mayor Chicos ¿Por aquí le da la salida? ¿Por aquí le da la salida? ¿Por aquí le da la salida? Ahí viene Ahí viene el tazo mayor Ahí está Son los últimos Y a ver Si te deja salir Chiquilín Coqueto Coqueto El coqueto mayor ¿Cómo le da la salida? ¿Cómo le da la salida? ¿Cómo le da la salida? Ánimo Chiquilín El coqueto mayor El tazo mayor Dodgers Dodgers Ni al ruano Si deja salir A los que él quiere A los que él quiere Deja salir y meter Privilegios Privilegios Así es Puro tazo dorado Puro tazo dorado Ya vimos Se documentó Para que vean Carlos de los Ángeles Él deja salir Y meter a los que él quiere Para que vean Pero bueno En fin Es Carlos de los Ángeles Ahí viene el Lamborghini Un Lamborghini ¿Qué año será? ¿Qué año será este Lamborghini? Por ahí en la salida ¿Alguien no? Aquí viene Daniel Poyito Valdés Y Natalie Mendoza Ganadores absolutos De Poder Judicial 5K Aquí estamos Poyito unas palabras Aquí para Flecha ¿Cómo te sentiste? ¿Qué calificación Le hace al evento? Los dos ganan Absoluto ¿Qué nos dices Poyito? Felicidades Fue un buen evento No se dudaba Porque al ser Poder Judicial Tienen toda la La fortaleza Para las calles Entonces íbamos Muy bien Escoltados ¿Qué te pareció El Lamborghini? Ahí está Es el protagonista Es el protagonista Del evento Así es Así Todo el camino Todo el camino Natalie Aquí le mandas saludos Felicidades Ganas primer lugar absoluta Sí, bueno Saludos a todos los corredores Que están viendo la transmisión A mis amigos Y pues nada Ánimo Buen día Le llaman la atención Le llamaron la atención ¿A quién le dedicas el triunfo? Pues como siempre A mi familia A mi entrenador Y pues nada más ahí Ahí está Bueno Pudito ¿Qué sigue? Se está yendo el año Viene Maratón BC ¿Qué sigue para Daniel Pudito Valdés Antes del maratón? No, ahorita estamos compitiendo Seguido Creo que lo han Lo han visto ¿No? Entonces tenemos ahí Unas ideas interesantes Estamos compitiendo Nati está tomando experiencia En lo que es Las carreras de ruta Ya había corrido anteriormente Sin embargo Pues ahorita experimentando Empezando a sentir su cuerpo Que es importante En las carreras de ruta Muy diferente a las pruebas Que ya dominaba El 800 El 1500 El 3000 Esteepiché Que era su prueba fuerte Entonces el traslado De lleno A lo que es la ruta Pues lo que estoy haciendo Es tratar de acortar El tiempo De lo que lleva Una persona Para tener experiencia En esto de ruta Te digo Aprende todo lo que puedas Ves tácticas Siente tu cuerpo Las curvas Siente tu cuerpo Las rectas Las formas de correr En el asfalto En la terracería En el concreto Con hoyos Entonces Vamos bien Está tomando Bastante experiencia Que es lo que queremos Y pues bueno Posteriormente Tener calma Contestando a tu pregunta Ahorita vamos a seguir Compitiendo En lo personal Voy en la tarde A Tecate Mañana el medio Maratón de UABC Y continuar Ahorita traemos Buena base De maratón Entonces Me da para tomarlo Esto como Los famosos Temple Run O entrenamientos De ritmo Una de las ventajas Es de que Se presta Hoy corrí 14.37 Así he estado Corriendo Mis 5 kilómetros No Al 100% Si tuviera ¿Cuánto te marcó La ruta Pudito? 4.980 O sea casi los 5 Son 5 Porque ya sabes Que nosotros En lo personal Yo creo que Todavía tienes Esa experiencia Es lo que le venía Diciendo a Nati Dice Bueno A mí A Richard le dio 5.10 A Rolando 5.20 Y a mí me dio 4.980 Le digo 40 metros Menos Pero es porque Las curvas Yo las trabajo Rectas Sí Tangentes Buscas la tangente Exactamente Entonces ya lo tengo Bien dominado Todos esos parques Mañana ¿Dónde corren Natalie Mendoza? UABC UABC Tu marca personal En medio Una hora 15.58 ¿En dónde? En Juárez En Juárez Ahí está Bueno pues suerte Mañana En UABC Nosotros vamos a estar Allá en Tecate Con el Mágico Navarro En Ajojolito Al rato Hay carrera en Tecate Va a estar muy buena ¿Hoy en la tarde? Hoy en la tarde ¿De dónde sale? Sale del Parque Hidalgos Va a estar muy buena ¿De 5K? De 10 kilómetros ¿Hay premios en efectivo? Sí Más que aquí Ah caray Más El doble creo Entonces va a haber Buen nivel 10 kilómetros ¿Nombre de la carrera? Es la carrera de Jalo De Día Muerto Ánimo ¿A qué horas arranca? 3 de la tarde Los 10 kilómetros O sea va a ser de día Va a ser a las 3 de la tarde Ok Bueno pues allá nos vemos Polito Despídense Un saludo Saludo a todos Michoacán Michoacán Uruapan A los de Toluca Alrededores A Mexicali Mi casa Y aquí a Tijuana Saludo a todos Un gusto Un abrazo Así es Daniel Polito Valdés Natalie Mendoza Ganadores absolutos De Poder Judicial 5K Esta tarde nos vamos A Tecate Ánimo 10 kilómetros ¿A qué hora sale el 10? A las 3 A las 3 de la tarde ¿Y hay 5 también? Sí Una hora después Una hora después ¿Tú por cuál vas? Por el 10K Sale Ánimo Bendiciones Suerte Natalie Mendoza Y Daniel Polito Valdés Ganan Poder Judicial 5K Ahí está La pareja Más rápida Del momento Ahí está Bueno voy a terminar Transmisión Carlitos de Los Ángeles Al parecer De terror Carlitos Ánimo Ánimo Bendiciones Enfermó Enfermó Carlitos de Los Ángeles De envidia Polito por favor Polito por favor ¡Suscríbete al canal!